Hay un grupo de sicarios con armas de alto poder Querían que dejara el rancho, decían que venían por él Pero no lo hallaron solo, Panchito estaba con él Guadalupe era su nombre, Morales su apelativo Descendiente de los peres, él trampaba a sus amigos Sería por miedo o envidia, no lo dejaban tranquilo Cuando rodearon su casa, pensaron es pan comido Pero no se imaginaban, que era un hombre decidido Con unos dos que me lleven, con eso me voy tranquilo A los primeros impactos, él saltó por la ventana Antes de tocar el suelo, sintió la lluvia de balas Panchito tumbó el primero, que por la espalda llegaba Se le cumplió su deseo, de lo que en vida él decía Llevarse a dos por delante, antes de perder la vida El que ve de los sicarios, todavía no lo creía Le falló la resistencia, por la espalda le pegaba Panchito al verlo en el suelo, optó por la retirada Con un balazo en su cuerpo, por patitas se pelaba Era alegre y divertido, le gustaba la parranda La canción cerró, se arroyo y las calles enloanadas Se oyeron toda la noche, cuando su cuerpo velaba Adiós padres tan queridos, mis hijos y mi mujer Adiós todos mis hermanos, no me volverán a ver 24 de noviembre, año 2016 Adiós todos mis hermanos, no me volverán a ver